Vamos a comenzar. El doctor Lleves va a responder a algunas inquietudes que nos han puesto en estos papeles. Muchas gracias. Antes de contestar brevemente a las dos preguntas que amablemente me han formulado a algunas personas que están aquí con nosotros, quería en fin expresar mi agradecimiento y mi alegría por el alto nivel de los panelistas que me han acompañado esta mañana y por el interés que suscita este tema entre todos los otros, como también lo demuestran en la índole de las preguntas que están ustedes formulando. Quisiera también en relación con esto, estar de acuerdo con lo que decía la doctora Quiroz en el tema de que es una investigación científica. Debemos siempre procurar que lo que publiquemos merezca la pena, porque distraemos a los destinatarios de los trabajos. Aquel trabajo que trata de resolver un problema, que maneja las fuentes, que diseña un método adecuado y que trata de dar una conclusión, creo que le podemos llamar a investigación científica, sin perjuicio de que quizás las conclusiones no alcancen los objetivos o la comunidad científica no acepte esas conclusiones. Pero al menos hay un interés por aportar luz a los enigmas que la realidad continuamente nos muestra. En cuanto al factor de impacto, yo también agradezco mucho la intervención del profesor Milche, que además es una persona que se denota muy preparada en estos temas. Es cierto que el factor de impacto se está perfeccionando continuamente, hay cada vez una variedad más amplia de factores de impacto. En el trabajo que aparece en la bibliografía del artículo, que ustedes podrán disponer de él, imagino que en breve tiempo, hay un trabajo en este catedrático de Granada, catedrático de Valencia, de Alexandre, donde muestra un poco el estado de la cuestión, el estado del arte sobre las innovaciones en factor de impacto. En tercer lugar, es cierto que Garfi dijo en su momento, como muy bien ha recordado el profesor Milche, que en fin, que hay que manejar el factor de impacto con sumo cuidado. El problema es que, como yo les decía antes, los evaluadores quieren herramientas, y cuando tienen herramientas, quieren aplicarlas de modo más o menos mecánico, como a nosotros los profesores, que nos encantaría disponer en una máquina que nos permitiera introducir un examen y que al final apareciera la calificación. Claro, pero el problema está que al final nos aplican unas cosas, y por eso yo hablo de inseguridad evaluativa. Yo ya estoy, en fin, muy nervioso, mis compañeros me comprenderán, porque tengo que someterme a un llamado tramo de investigación a final de año, y ya no duermo, ¿no?, porque no sé quién me van a evaluar, con qué herramientas, etc. Y finalmente, lo que ha dicho también el profesor Milche, es muy importante, la relevancia social de nuestras investigaciones. Tenemos que publicar, franzosamente, en revistas, en fin, yo ya le he dado el presunto prestigio, pero bueno, seguir inciendo de reconocido prestigio, y a veces olvidamos que nosotros estamos al servicio de una sociedad en la que nos movemos, y que hay problemas que pueden ser muy interesantes para la ciencia universal, nosotros, cuando utilicemos ese mismo marco de ciencia universal, debemos pensar en los compatriotas de nuestros ciudadanos, porque en la universidad no solamente se proyecta en las estrellas, sino que tiene que mirarlas las cuestiones que hay en el refuerzo. Así que me parece también que hay que hacer todo. Bueno, ya, para no quitarles tiempo, me preguntan qué actividades realiza la UCM, otras universidades, para incentivar la investigación de sus estudiantes. Afortunadamente, tenemos en los planes de estudio de las diplomaturas y de ciencias de la comunicación asignaturas de técnicas de investigación científica. Y los profesores correspondientes, pues, entre otras cosas, les enseñan a investigar y a preparar un proyecto de tesis doctoral, aunque luego el alumno no haga controlada, pero ya se le da esa responsabilidad en el quinto curso de carrera. Esto es lo que habitualmente hacen todas las universidades, no solamente españolas. Creo que esta es la manera de incentivar la investigación. ¿Qué pautas o criterios se deberían dar para mejorar la investigación en países como el Perú? Pues el mismo criterio e instrumento que se dan en todas las universidades del mundo, formar investigadores. Es decir, impartir el grado de doctor y hacer que la mayor parte de los investigadores, ellos naturalmente, obtengan la suficiencia académica a través de eso que se denomina grado de doctor, que para ellos se ha creado en todas las universidades del mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias también. Yo redundaré en las intervenciones de mis colegas muy ilustrativas. La verdad es que no sé si me corresponde a mí contestar o no, pero simplemente una pregunta en donde me dicen por qué no he incluido las publicaciones de la Biblioteca Nacional. Solamente hay un número de Fénix durante este último periodo que yo he estudiado. Y en el boletín solamente encontré artículos que eran más bien relacionados con el trabajo de la Biblioteca Nacional. Lógicamente ampliaré todo este pequeño análisis muy rápido durante esta semana para incluir algunos de los artículos y autores de la Biblioteca Nacional de esta casa. El doctor Yepes señala de la mutancia de los enfoques en bibliotecología como en la docencia. No sé, no entiendo. ¿Qué tanto podría este problema estar presente en una investigación en la bibliotecología en el Perú o algo así? Bueno, yo creo que la mutancia supongo que es de los temas, no de los enfoques. Siempre tenemos, como dijo el profesor Vinches, esta disyuntiva si dedicarnos a investigar un tema de mucha actualidad, entre comillas, de moda, o si concentrarnos en algún tema que se viene discutiendo desde hace muchos años y que, por supuesto, nunca se encontrará una solución o siempre habrá nuevos enfoques. Por lo tanto, yo creo que no podemos tampoco limitar los temas a los cuales se puede investigar en bibliotecología en el Perú, pero sí nos falta difusión. En algún momento conversábamos con nuestra colega Aurora sobre, por ejemplo, cursos que hablen de la bibliotecología, la historia de la bibliotecología en el Perú, es decir, qué se ha hecho hasta ahora, cuáles son las publicaciones antiguas y recompilar una especie de catálogo de la bibliotecología peruana, que no existe. Entonces, esto podría darnos pie a, sabiendo lo que se ha hecho, cómo continuamos de acá en adelante. Pero, no sé si no entiendo bien la pregunta, pero en realidad no podría dar mayores explicaciones sobre qué enfoques nuevos. Lógicamente, la novedad y la tecnología lleva a muchos estudiantes a investigar, no sé, los catálogos en internet, los wikis, las páginas web, etcétera, etcétera. No podemos salirnos de esta realidad, pero sí aplicarla a nuestro país. Gracias. No habiendo otras preguntas, damos por concluida esta mesa en esta mañana. Gracias a todos ustedes. Aplausos. 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 Gracias.